Nos metemos en la casa de Grace Alfano. Mirá, el aire es todo tuyo para que nos cuentes todo, lo que quieras. Que nos muestres tu casa, que nos cuentes de tu vecino, que te lo levantaste, no sé cómo hiciste. No mirá que se levantó alguien. Estamos pasando la cuarentena acá y ella se levanta alguien. Ahora, y el vecino también escuchó hablar de Graciel Alfano, qué suerte, ¿no? Pero es Graciel Alfano, claro. Pero vos sabés qué, no teníamos ni idea. Chicos, yo no tenía ni idea que tenía este vecino, porque viste que con los vecinos por ahí no te mirás. Entonces yo voy directo, me parece, al tema del vecino. Sí. Vamos a ver si está. Sí, vamos a ver si está. ¿Cómo se llama? Acá está. Es perro. Qué lindo perro. Hermoso. Beni. Mirá, Beni. Tiene un loco. Beni es lo más, de lo más. Es un calleja que es medio lobo, porque viste, medio bravo. Pero bueno, él como acá no pasa nada, porque no hay un alma pasando por ningún lado, está aburrido. Qué lindo balcón. Y un buen día le agarró un ataque. Ah, viste. Chicas, la próxima nos la hacemos ahí en el barcito nuestro. Ah, sí, quiero. No, no. Chicas, hecho, hecho. Se vienen acá. Birra, llamancito vino, lo que quieran. Porque tenemos que festejar que se terminó la cuarentena, que el coronavirus se fue. Chao, festejamos el Ebrillón. Bueno, les cuento. Ven el perro ahí, el perro en su lugar. Vamos a dramatizar esto. Grita, ladra, dice todo. Yo, por supuesto, estaba pasando la aspiradora. Yo no sé qué estaba haciendo. Viste, me dio por la limpia, lo obsesivo. Y ladra, ladra, tanto que dije, a ver, ¿qué te pasa? Salgo como una energumen así, enchancletada, qué sé yo. Yo espío y me veo un bomboncito de aquellos canosos, mononos. Les muestro. A ver, ¿dónde vive? Qué bien la noche. Es el balcón ese, ahí abajo. Ah, no sé si se lo estoy señalando. Sí. Pero ojo que de acá, también ven de este lado, también tengo otro vecino muy monono. Un poco más joven. Tengo dos vecinos, chicas. O sea que cuando venimos... Ay, pero hay que ir a la casa, ¿qué te veo yo acá? Pero obvio, acá mi casa es donde está la joda. Y entonces, bueno, me voy para atrás, me peino, me hago el flequillo, me meto lo que puedo, me entaco. Porque miren, esto me lo puse para ustedes hoy. No sé si se ve. Se ve lindo. Se ve lindo. Y cada vez que salgo al balcón ahora, tengo los tacos por las dudas, ¿viste? Bueno, y empezamos a dialogar así. Yo le pregunté, ¿qué tal? Solito, bueno, ¿qué haces? No, no sé si no, pero qué sé yo. No, si estoy aquí. Claro. Sale la patrona, me tira un sartenazo y me ha ido a todo lado. Entonces, les digo, bueno, bueno, flaco, a ver, entramos a hablar, qué sé yo, qué sé cuánto. A nuestra edad, que somos más o menos la misma, no podemos perder tiempo, nos pasamos los números, hicimos una especie de cosa que parece un Tinder, pero que yo bauticé tender. Porque como salía al balcón, tendete algo y levantate al vecino, ¿viste? Así que, bueno, esto es lo que trae la cuarentena, chicas. Y, bueno, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Qué linda tu casa! Quiero cumplir con esto que les muestre. Impresionante. Chicas, van a venir a esa mesa, a los salarios, obviamente. Porque, además, la comida mía no amerita los cuadros que le gustan a Beto. El vino al amoroso de Beto. Sí, y vamos un poco, yo creo que al cuarto. ¿Les interesa el cuarto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por la cocina! ¡La cama del cocino al cuarto! ¡Sí, esa cama! ¡La cama! ¡Queremos ver la cama y el armario, el placar, la ropa! No, el placar es humilde, porque yo tengo un placar que tiene que ver con lo que necesito. Eso es muy práctica, ¿viste? Ahora estoy, ¡ay, ahí están ustedes! ¡No le desbola la tele, porque si no estamos con un delay re... Claro, bájale el volumen. Ahora, ¿para qué bajamos? Esto es muy raro. Chicas, esto es de ser caminama. Bueno, esta es mi cama, con un cuadro también. ¡Ay, un cuadro! Muy egótica ella. Ahí, o sea, un cuadro mío. Sí. Obviamente. Bueno. ¡Ah, mirá la cama! ¡Ay, qué linda la cama! La cama, tranquila la cama. La cama, me imaginaba como un recontra a King's Eye. Pero esperen, esperen. No, chicas, le va a gustar. Tranqui, de tranqui no tiene nada, mi cama. O sea, dirás, net. Net, claro, net. Para que les voy a mostrar algunos libros, porque les digo, chicas, ahora es tan bueno, no, viste que el departamento de, para, de, departamento de salud de Nueva York, firmado por Cuomo, dice que hay, hay una guía de sexo para la cuarentena. Me río como una tarada, pero no es chiste. Donde dice que hay que masturbarse, que es bueno para todos. No, no, en serio, no reaccionemos como adolescentes, por favor. Te vas a quedar ciega, Graciela. Yo sé qué viejos libros que tenía. El Kama, no, con pelos, el Kama Sutra. ¡Ay, por Dios, ese libro! Tápenlo con el graph. Sexual Secrets. Ah, mirá. Magic of Sex. Perdón, pero acá la cultura, Magic of Sex. Ah, para masaje holístico. Ah, pero nunca un marzo. Ah, pero está preparada. No, 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 no tiene toda la biblioteca ahí. Sexual. Sexual, el último que es. Viste, para cuando te dicen masturbadora, nada, señores, esto es cultura, esto es cultura. Es cultura, no, genial. La rompió, la rompió la alpana. Bueno, chicas. Yo no lo puedo creer. Che, ¿hay alguien acostada ahí? ¿Quién está tirada? ¿Lola Cordero? Poné, por favor, Gallega. Es que no puedes creerla. Gallega y Mercedes, Nancy de Verde, qué divinas. Las estoy viendo, chicas. No puedes creer tu biblioteca. Oh, no. Shockeada estoy. Bancame un toque, Greche. Yo soy un verdadero sex symbol. Sí, ya lo creo. Yo soy un sex symbol recibido. Recibido, bibliotecada y todo. Bancame un toque que voy a contar algo muy importante. Me encantó conocer tu casa. Ya quedamos, Greche, para ir otro día con birra, como nos gusta a nosotros, con un vinito y a chusmear a los vecinos. Sí, chicas, y miren lo que las espera. ¿Qué? Las espero con bananas. Muy útiles. Porque si no quieren que la banana se les seque, que se les ponga fea, pongan esto en agua. Ah, bien. Muy bien. Muchas gracias, Greche, por recibirnos en tu casa y hacer este pequeño encuentro en la casa de Graciel Alfano. Los Alfano Tips. Por Dios, ¿qué es la bibliografía? Esta te hizo poroto. Yo no me dedico a eso.